Había una vez una princesa caballero que se convirtió en mariposa porque ella siempre quiso volar. Una aventura de dragones, batallas navales y la intensa lucha contra los invasores de un planeta lejano llamado Leucosistema 021. Una historia que trasciende la realidad gracias a la medicina más poderosa que conoce el ser humano, el amor, que se convierte en cuentos que curan. Gracias por ver el video.